Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, inicio este nuevo día con la certeza de que estás conmigo, y que pase lo que pase, eso no va a cambiar. Sé que tú eres quien me sostiene y me regala la fuerza para salir adelante. En ti tengo puesta toda mi confianza y mi esperanza. Sé que nunca defraudas a quien confía en ti. Gracias porque me haces valiente y me permites caminar en la vida, en medio de tantas pruebas que hay que enfrentar. Gracias por el nuevo día que me permites vivir, porque nunca me dejas solo, me amas y me llenas de tu compañía. Te pido que sea lleno de tus dones, que no me falte la sabiduría de tu espíritu, que no me falte la fuerza de tu palabra, que no me falte la luz de tu misericordia, que no me falte la fortaleza de tu perdón que libera y sana. Que no me faltes tú, que eres todo lo que mi corazón espera. Abro mi corazón y te pido que me inunde de tu alegría. Sago de mi corazón todo sentimiento de desconsuelo. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo en esta mañana y expresar todo mi amor por ti. No hay poder que mande sobre mí nada distinto a tu voluntad que llenarme de bendiciones y de darme la alegría profunda del corazón. Señor, qué bendición poder despertar en este nuevo día y dirigirme a ti. Hoy quiero vivir arriesgándome con valentía, sin miedo a las situaciones que pueda enfrentar. Regálame perseverancia para entender que el esfuerzo que hago nunca es en vano. Quiero vivir para anunciar que se puede actuar de un modo distinto, que no gana la lógica del odio, aunque a veces se imponga con fuerza. Hoy reconozco que ese camino no me lleva a donde quiero estar. Te pido que no me contamine el odio, que mi corazón sea inmune al veneno de la maldad. Que la ira no me venza y que la ambidia no me llene. Que la soberbia no sea la consejera de mi vida interior. No permitas que la desilusión me gane la pelea. Sé que soy capaz porque tú me has dado muchos talentos, y eso me hace seguir confiando en que puedo alcanzar lo que con fe me proponga. Te doy mi corazón, te ofrezco mi ser, para que hagas en él tu voluntad, para que mi vida sea un signo visible de todo lo bueno que eres y haces porque no me abandonas, porque no me sueltas, sino que permaneces conmigo, pase lo que pase. Que mi vida sea signo de tu amor, que siempre pueda ser el bien, aunque me hagan el mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.